Este fue contarles que un guía penitenciario fue asesinado mientras viajaba en un automóvil, esto en el cantón Chone, allá en la provincia de Manaví, según la policía. Sujetos le dispararon desde otro vehículo durante este hecho violento, otro agente de seguridad penitenciario resultó herido. Aquella mañana del sábado, ambos guías se dirigían hacia sus domicilios, tras culminar su turno en el centro de rehabilitación de Bahía de Caraques. Sin embargo, en pleno trayecto, fueron interceptados por sujetos a bordo de un vehículo polarizado, quienes dispararon contra los funcionarios. El atentado de ellos tenemos ya una persona fallecida y una persona herida, eso fue en el sector de Simbocal, en Chone. A pesar de haber recibido disparos en el tórax, la guía penitenciaria no falleció y fue llevada hasta el hospital Napoleón Dávila, en el cantón Chone, donde se evalúa su situación. Al momento en que la paciente se encuentra en buenámicamente inestable, está con pronóstico reservado, tiene aproximadamente dos heridas en tórax, una no tiene orificio de salida. Debido a las características del lugar del ataque, las tareas de investigación se dificultan. No obstante, los uniformados cuentan con el testimonio de la mujer herida y de esta forma determinar las motivaciones del crimen, informó Eric Zambrano.